La estrategia de toque de queda por la vida que ha implementado la administración de Beidupar ante la propagación de COVID-19 sigue en pie. En este caso solo será en horas de la noche. La restricción de la libre circulación de los ciudadanos inicia el viernes 24 de julio a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del sábado 25 de julio. El sábado 25 de julio a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del domingo 26 de julio. Y el domingo 26 de julio a las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana del lunes 27 de julio. A partir de las 9 de la noche durante la iniciativa queda prohibido el expendio de bebidas en brigantes y solo se permitirán los domicilios de las droguerías.